Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más para el canal de Slug Terra, Slug It O2. Yo soy Slug Fire, y bueno gente, como en el título de la miniatura, en el video de hoy vamos a estar jugando con arsenales de suscriptores. Bueno, no sé si así le vaya a poner el título en la miniatura, pero tal vez le pongo otro título más llamativo, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿no? Bueno, no se preguntan nada porque no saben. Bueno, este audio lo estoy pregrabando, así es gente. Yo grabo el video y después, o sea, ahorita estoy grabando el audio en CapCut, o sea, en el editor. ¿Qué pasó aquí, no? Bueno, ahí estoy buscando el arsenal que me dejaron, el primer arsenal que fue de Infinity 700 algo, que fue el que me dejó el primer arsenal. Y pues bueno, ¿no? Bueno, ¿por qué no está el audio del mismo video? Porque, no sé por qué gente, cuando estaba grabando el micrófono no servía, o sea, no sirvió. O sea, lo probé y lo probé, o sea, hice el video, yo normal, y cuando lo fui a escuchar, cuando fui a ver el video, no estaba, no había absolutamente nada de sonido. El sonido estaba nulo, no había sonido, no, es que no hay sonido en el video. Y esto, ¿y qué? Y después me intenté, no sé, grabar audios en WhatsApp y tampoco, entonces yo dije que era el micrófono. Pensé que se había dañado el micrófono ya de, o sea, absolutamente, o sea, que ya no servía para nada el micrófono. Pero lo bueno fue que esto ya fue solamente cosa de reiniciarlo y listo, ¿no? Ahí hice, como pudieron ver, a la babosa Torbellino Megamorph. Y también me coloqué, pues, el arsenal del brother era Elemental de Agua, Elemental Psíquico, Torbellino. Que ojo con la Elemental Psíquico, que se va a repetir mucho en este video. Por eso es la miniatura, por eso es el título de la babosa más usada. Porque, bueno, ¿no? La Elemental Psíquico absolutamente casi todos la usan. Y por último, él me dijo que usara cualquier babosa que yo quisiera. Así que yo dije, pues, bueno, vamos a usar una que curre, pero para no usar tanto zanahora, pues, me coloqué a la bunda blanca, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí ya estaba todo de chill. Empezamos con los duelitos, claro que sí, con mi skin y light robótico, como tiene que ser, gente. Y, bueno, pues, ¿qué? Aquí enfrentándonos a Brudy, claro que sí. Haciendo unas combinaciones ahí con la Elemental de Agua. Ahí la lanzamos y no estima. No, no la lancé. No, es que soy pendejo. Pero, bueno, ahí solamente está esperando a cargar mis babosas. Ahí la Torbellino dejó el tornado para que alguien, para alguna babosa, para que alguna babosa el rival llegara y se lo comiera y se devolviera, claro que sí. Ahí, como pueden ver, se devuelve. Es que sí, o sea, la Elemental de, digo, la Elemental de Agua, no. La Torbellino está regoda, o sea, gente. Ahora que lo pienso, la Torbellino está bastante chetada. Porque la capacidad de devolver a los rivales, a las babosas de los rivales, está, es algo que no cualquiera puede, ¿no? Y encima la Elemental, ¿no? La Elemental, o sea, la Elemental de Agua tiene la misma habilidad que la Torbellino. Pero con otra, no sé cómo decirlo, con otra cosa, no sé, esto. Con un poquito más de poder, ¿no? Digamos, por decirlo así, ¿no, gente? Porque, bueno, es una Elemental y pues obviamente la Elemental tiene que ser más facheada. Aquí me aparecen estos anuncios bien. Ay, que nadie quiere estos anuncios, bueno, pero, pero bueno, ¿qué más se le va a hacer? Si no ves anuncios, el juego no mejora. Eso es lo único que les digo. Si no ven anuncios, el juego nunca va a mejorar. Ahí reclamé la misión, 10 gemitas que no me sirven para nada después de tener 2000. Y, bueno, aquí me toca con el buen pronto, gente. Con el, con este tablero que está... Ay, es que es re molesto este tablero. Yo creo que el tablero que es más fastidioso dentro del juego, que es más molesto, sí o sí es el tablero de pronto, gente. La verdad, el tablero de pronto es que es demasiado, pero demasiado molesto. Ahí, como pueden ver, estoy lanzándole babosas. Ahí el tornado devolvió a burpi, malvada. Bueno, ahí fue en escufernal. Ahí le quité toda la energía de sus elux con la Elemental psíquico. Y yo bien protegido con, pues, con la Elemental de Agua, ¿no? Que no, la Elemental de Agua no la tengo. O sí. Ah, sí la tengo, sí la tengo de primera. Yo pensaba que no. Pero bueno, lo bueno de eso, ¿no? Que la Elemental de Agua ahí me tiene bien protegido con su burbuja de agua. Y, pues, bueno, ahí la última bosa que lancé fueron esas dos. La Elemental psíquico y la Torbellino terminan el trabajito. Y le ganamos al poderosísimo pronto. Al pronto God, gente. Al pronto que tiene el tablero más fastidioso de todo el juego. Pero bueno, ¿no? ¿Qué más se le va a hacer, no? Bueno, ya como pueden ver, tengo 10,000, 1015 piedras de evolución. Entonces ya tal vez podemos hacer un video evolucionando todas mis babosas. Pero eso va a ser después. Porque ahorita, después de que ya suba este video, voy a ponerme a farmear gemas, gente. Voy a ponerme a conseguir gemas, a conseguir monedas, para conseguir piedras. Para así hacer un video consiguiendo todas las babosas que me faltan. Y, bueno, yo creo que va a ser muy largo. O tal vez lo pongan por dos para que no sea tan largo y mejor no hablo. Pero me voy a conseguir un... Voy a conseguir esto. La cantidad de gemas que más pueda. Y la cantidad de monedas que más pueda. Pues para subir el videíto, ¿no? Conseguir todas las babosas y evolucionarlas todas. Claro que sí. Para que se vea ahora sí rechetada la cuenta de Slugfire. Para que Slugfire se vea rechetado, gente. Ahí como pueden ver, ahí ya casi le ganamos otra vez a este brother. Que fue por segunda vez consecutiva. Ah, no, no. Por segunda vez no. Pero bueno, ¿no? Aquí ya iríamos a pasar al segundo arsenal. Al segundo suscriptor que me dejó su comentario. Que, por cierto, ¿no? Perdón por los que no... Perdón por los otros que no... No puedo jugar con su arsenal. Pero bueno, estén pendientes al canal. Ya que... Bueno, no sé. Así que sí. Sí. Comenten aquí abajo en los comentarios sus arsenales. Los tres primeros arsenales que comenten lo voy a estar usando en un próximo video. No les aseguro que sea para el próximo video. Ya que a veces, pues... A veces, esto... Bueno, aquí voy a usar el arsenal de... Que no alcanzo a ver, gente. De Matías. Sí. De Matías Cortés Galego. Que me dejó su arsenal. Fue el segundo que comentó. Así que bueno, lo usamos. Y bueno, como les decía. Déjenme sus arsenales aquí en los comentarios. Los primeros se los voy a estar usando en un próximo video. Pero no les aseguro que sea en el próximo. Porque yo a veces, pues... Así como que uso, pues... Distintos videos. O sea, uso como... O sea, no grabo siempre el mismo video de sobre el juego. De arsenales ni nada. A veces subo de opening de cofres. A veces subo de tops. A veces subo de otras cosas. Entonces, pues... No se molesten, gente. No se molesten. Que voy a usar sus arsenales. Pero no se demoren mucho, ¿no? O sea... No se... No se impacienten mucho. Por decirlo así. Y pues bueno, no. Aquí Matías me dejó un arsenal. Con cuatro babosas, ¿no? Con cuatro elementales. Así que pues yo dije... No, pues va a estar chetado. Y obviamente tenía que dar el elemental psíquico por segunda vez. Y el elemental psíquico que nunca la dejan, gente. La verdad, no sé. El elemental psíquico como es que es esencial para sus arsenales. La verdad, gente. Eso sí me estoy dando cuenta. Que ustedes sí o sí tienen que usar el elemental psíquico. Bueno, ahí le ganamos a este Bandana Billy. Si no estoy mal. Me dan cien gemas. Me dan tres gemas y cien moneditas. Y anuncio. Claro que sí. Y anuncio que tenemos que omitirlo. Ahí lo omitimos. Uno, dos, tres y cuatro veces. Hay que omitir cuatro veces un anuncio. Eso es lo que no me gusta, gente. Pero bueno. Es mejor que los anuncios de un minuto o treinta segundos, gente. La verdad. Es mejor que esos anuncios. Bueno. Aquí vamos para el segundo duelo. Ahí vamos con la skin del Dr. Black endemoniado. Claro que sí. La skin del último nivel del juego. Y bueno. Aquí lo primero que hago es obviamente hacer esto. Dar la energía al elemental psíquico para lanzarla. Porque es la primordial de estos arsenales. Para que le quiten toda la energía a las babosas del rival. Obviamente lo peor a faltar, la elemental de fuego. La icónica del canal. Claro que sí. Mi babosa favorita. Mi babosa favorita. Que bueno. Pues sí. Es que mi babosa favorita, la verdad, gente. Y bueno, gente. Pues aquí aprovecho para decirles que se suscriban a mi canal. Si son nuevos. Los que activen la campanita para que YouTube los notifique cada vez que subo un nuevo videíto. Ya que ahorita sí estoy subiendo videos diarios. Así que ya saben, gente. Dejen su like. También suscríbanse. Comenten qué les parece el video. Comenten cualquier cosa. Y yo ya los estoy saludando. Y también recuerden que en la descripción les dejo mi Instagram y mi TikTok para que vayan y me sigan. Mi TikTok no está tan seguro. Pero que, o sea, no subo tanto contenido. Pero tan original, ¿no? Porque la mayoría es extraído de este canal, ¿no? Pero, bueno. Yo ahorita voy a subir un video. Un short. Un video corto, mejor dicho. Un TikTok. Por la... Porque dice Megamorfa Torbellino. Entonces, sí. Pues por eso fue que me callé esa parte. Bueno, ahí ustedes no saben. Pero esto... Cuando hago Megamorfa una babosa. Pues, bueno. Yo simplemente eso es lo que hago para un short, ¿no? Porque, no sé. Se ve fachero ahí la... Se ve fachero la Torbellino ahí Megamor. No sé. Y, pues, bueno, gente. Aquí ya ganamos. Bien. Y, pues, bueno. No sé. Seguimos aquí. Vamos a quitar... Ahí quitamos todas las babosas. Pues, para jugar con el siguiente arsenal. Y último arsenal. Que es de... No alcancé a ver. Espera, 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 espera. ¿Sí puedo ver o no puedo ver? No, no puedo ver. Literalmente no puedo ver. Pero, bueno. Hay un suscriptor ahí. Pero es que como está tan chiquita la letra. No alcanzo a ver, gente. Pero igualmente, bueno. Ahí me dejó su arsenal. Así que vamos a usarlo. Tiene la sanadora elemental de fuego. Burpee. Y también psíquico. Obviamente, tiene que estar la elemental psíquico. Ahí me olvidé. Así que fue a revisar. Y sí. Me falta la elemental psíquico. Y como pudieron ver, todos los arsenales tenían la elemental psíquico. Que a ustedes les gusta, gente. Entonces, aquí la cambié. Y mejor la puse en la fusión con la elemental de fuego. ¿Por qué, gente? ¿Por qué? Pues porque ya. Para que haga más daño en la fusión. O para que sea más efectiva. Algo así, ¿no? Y pues ahí usamos también a Burpee y a Sanahora, obviamente. Burpee y Sanahora yo diría que son las más favoritas. Son las babosas favoritas de la comunidad de Bajo Terra, ¿no? O sea, yo lo digo porque son las más, digamos, las más gods, ¿no? Las más pro players de todo Bajo Terra. Las que más tuvieron importancia. Burpee ayudó mucho a Eli. Esto, las habilidades eran rotísimas. Fue la primera Megamorph. Eso fue la... O sea, literal, Burpee eran la clave de todo. Y Sanahora, pues ni se diga, ¿no? Salió después de esa una osa que le iban a pisar. Y eso resultó siendo la elemental de fuego, ¿no? O sea, la elemental de fuego, no. La elemental de energía. Y pues bueno, ya sabemos que si Sanahora muere, si Sanahora muere, ya no se puede hacer nada. Si Sanahora muere, ya ganaron los villanos. Porque ya si la hace malvada, pues simplemente no puede haber otra babosa que la haga normal, que la haga bien. Entonces, pues bueno, ¿no? ¿Qué más da? Aquí me aparece otro anuncio de un juego, pues bien caca, por decirlo así. Que no es nada parecido a Bajo Terra. Así que no me gusta. Ajá, 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 XD. Y bueno, ¿no? Aquí ya iríamos con el segundo duelo, ¿no? El segundo duelito con este arsenal. O tercero, no. Segundo duelo. Y pues bueno, ¿no? Pues a ver si aparece, se quita esta pantalla de carga, gente. Que está muy fastidiosa ahí. Listo, ahí se quitó. Es que en internet cuando le pone malo, a veces se demoran las cargas, ¿no? Y no es por el celular, sino por el internet del lag. Pero bueno, ¿no? Ahí estamos. El segundo duelito. Esta vez contra Banda, la Billy. Y bueno, ahí primero. Es que yo lo primero que busco también es hacer. Es dar la energía al elemental psíquico. La primera ficha que busco es el elemental psíquico, gente. La primera ficha que busco siempre es el elemental psíquico. No sé por qué, pero es que si no la lanzo de primero, siento que no es video mío. Bueno, ahí la lanzamos muy bien. Y bueno, ahí se empecé a cargar las babosas a fase 3. Pues para que hicieran más daño y para ver qué tal, ¿no? Ahí lancé al elemental de fuego fase 3. Refachero, obviamente. Mi elemental de fuego hermosa. La Slugfire. Y también lanzamos, obviamente, a la poderosa Burpi. A la descendiente. A la principal descendiente del elemental de fuego. Y por último, pues, al elemental psíquico que hizo 1951 de daño, gente. 1951. O sea, la cantidad de daño que hace. Y contando el daño progresivo, haría un total de 2.500 de... Sí. De 2.500 de daño, gente. Imagínense en eso. Aquí jugamos ahora con Bifra del Guay. Obviamente, cargo primeramente al elemental psíquico como tiene que ser. La lanzamos. Muy bien. Y después, pues, bueno. Y vamos cargando otras babosas. El rival tiene el ataque. Tiene a Scufernal. Tiene ariete. Y tiene a Arenosa. Babosas, digamos, si son buenas. Son un arsenal. Solamente que, bueno. Como es un bot. Como es un NPC. Pues, no puede... No puedo usarlas bien, ¿no? Críticamente, pensando, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Pero sí. Yo creo que si yo la tuviera, sería... Ganaría, sí o sí, con ese arsenal. Porque se ve que es bueno, ¿no? La verdad es que se ve que el arsenal que tenía este brother. Bifra del Guay. Era bueno, ¿no? Y, pues, nada, gente. Hasta aquí vendría siendo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya se pueden indicar. Lo dejando su like. Suscribiéndose al canal. Activando la campanita. Claro que sí. Recuerden que en la descripción les dejo mi xer, mi tito para que vayan y me sigan. Y, pues, nada, ¿no? Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Bye, bye.